hola hola qué tal cuponeros cuponeras bienvenidos bienvenidas nuevamente a un videíto más estoy aquí dentro de la tienda de dólar general les voy a mostrar una oferta para los productos del game ya que una de ustedes me estuvo preguntando si tenía alguna oferta porque necesita producto entonces para quien esté necesitando para la semana vamos a tratar de sacar unas buenas ofertas pues para que estén aprovechándolo en la semana si es que no pueden esperar hasta el día sábado si es que lo están necesitando ok y les voy a mostrar también conforme los cupones que yo tenga porque hay muchos cupones que yo ya no tengo voy a buscar en mis cuentas a ver cuál es el cupón que en cuál es la cuenta en donde tengo más cupones y pues como ven también aquí no hay ya pues jabones no hay mucho producto ya del game pero ahorita vamos a ver cómo acomodamos y bueno chicas vamos a completar los 30 dólares y el primer producto que voy a estar agregando van a ser unas toallitas de estas que traen 105 tienen el precio de 4 dólares con 50 centavos también voy a estar agregando un bote de jabón grande pueden agregar los game flinks o pueden agregar el bote de líquido ya nada más hay uno miren pueden agregar este también es como ustedes gusten ok yo voy a estar agregando este voy a agregar este y les digo es el último es el único que hay pero siento que a mí me gusta lo personal me gusta más el líquido que los game flinks también voy a estar agregando un suavizante de los que tienen el precio de 750 voy a agregar la cantidad de uno y ya para completar nuestra compra van a estar agregando ya sea un jabón o un febrero yo me voy a ir por el jabón porque es más económico recuerden que tiene que ser del game ok vamos a agregar un jaboncito y pues así se nos completan los 30 dólares ahora chicas les voy a mostrar los cupones digitales que hay para cada uno de estos productos para el jaboncito no tenemos cupón tiene precio de 2.50 para las toallitas precio de 4.50 cupón digital de 5 en la compra de 30 para los productos del game y cupón digital de 1.50 en la compra de un paquete de toallas para el game precio de 15.95 tenemos el mismo cupón y tenemos 3 dólares de descuento en la compra de uno y para el suavizante 7.50 es el precio y tenemos cupón digital de 2 dólares de descuento en la compra de uno en todo esto se nos hace un total de 30 dólares con 45 centavos ya calificamos bien para cupón de 5 en 30 para productos del game lo descuento descuento 1.50 para las toallitas 3 dólares para el jabón y 2 dólares para el suavizante quedando total a pagar de 18 dólares con 95 centavos chicas antes de los impuestos por estos cuatro productos la verdad es que yo siento y yo sé que pues para el día salario siempre conviene mejor llevar estos productos pero como les digo yo sé que hay personas que también los están necesitando entonces esta es una opción de sacar las cosas baratas si ustedes lo ven de esta manera 18.95 no es mucho aunque nosotros sabemos que lo podemos sacar todavía más económico ya sea combinándolo con el cupón de 5 en 25 o el de 10 en 40 pero 18.95 sería casi lo que andamos pagando por este ya con todos los impuestos ok entonces pues si van a estar necesitando el jabón y si van a estarlo comprando al precio regular pues esta es una opción de que lo agarren económico de que lo agarren pues más barato con los cupones digitales para que pues no estén pagando el precio regular de los productos ahora les voy a dar una segunda opción ok chicas vamos a dejar las toallitas vamos a sacar el jabón vamos a sacar estos jabones ok ahorita voy en busca de los productos de el mister clean tiene que ser de aroma game ok yo ahorita voy a agregar los que hay porque el día sábado les comentaba que pues se llevaron todo todo lo que había entonces pues vamos a agregar lo que hay chicas vamos a simular la compra con estos otros aunque no sean de aroma game pero ojo tienen que ser los del aroma game ok voy a agregar estos que son más parecidos estos tienen el precio de 4 dólares cada uno ok 4 cada uno entonces voy a regresar para allá porque voy a agarrar más productos de ahí les digo va a ser a lo que tengan a los cupones que tengan y pues me imagino que si tienen cupones porque si necesitan game es porque no hicieron compras el día sábado ya ven que también luego anduvo fallando el día sábado no se estaba descontando si se estaba descontando el cupón de 5 pero no tenían que ser 30 sino 35 lo que se tenía que hacer gastar para combinarlo con el de 10 en 40 bueno ya les expliqué yo el día sábado ahí fue una confusión entonces voy a dejar el suavizante voy a agregar estos dos del mister clean que tiene que decir aquí aroma game ok y las toallitas y para completar nuestra compra voy a estar agregando dos jaboncitos de estos que tienen 46 onzas ok tienen el precio de 5.50 cada uno para un jabón si hay cupón para el otro no entonces el otro pues nada más lo vamos a agregar así de hecho esta fue más o menos la compra que hice el día sábado no creo que yo agregue el bote grande bueno aquí ya nos completamos los 30 ok ya sabemos cuál es el cupón digital para las toallitas ya sabemos cuál es el cupón digital para el suavizante déjenme les muestro para esta para estos precio de 5.50 cupón digital de un dólar en la compra de uno ok aquí ya cambié de cuenta chicas ok porque quería mostrarles compras para los mister clean pero no tenía el cupón para este precio de 4 cupón digital de 4 dólares de descuento en la compra de dos ok ya aquí en todos estos productos nos dan total de 31 dólares cerrados ok ya nos pasamos de los 30 entonces ya calificamos muy bien para este cupón para este cupón de 5 en la compra de 30 con lo descuento descuento 1.50 para las toallitas 4 dólares para los mister clean un dólar para el jaboncito y dos dólares para el suavizante quedando total a pagar de 17 dólares con 50 centavos es un dolarito menos que la otra compra que les mostré pero si se fijan llevo más productos en esta compra que en la otra parte de que pues no tenemos cupón digital para uno de estos siento que esta compra nos conviene más entonces ahí están 1750 antes de impuestos quienes estén necesitando el producto esta es una excelente oferta para poderlos aprovechar en la semana otra tercera opción chicas voy a sacar las toallitas por si muchas yo sé que no utilizan toallitas que no tienen secadoras no utilizan secadoras entonces voy a sacar también los jaboncitos y vamos a agregar el bote grande ok es como ustedes les digo que la opción que más les guste a ustedes así así ya queda la compra completa ya sabemos los cupones digitales para cada producto y aquí ya en todo esto nos da un total de 31 dólares con 45 centavos nos pasamos poquito de los 30 entonces ahora sí voy a descontar los 5 ok los 5 de de la compra del game después 3 dólares para el jabón grande 4 dólares para los mister clean y 2 dólares para el suavizante nos queda un total a pagar de 17 con 45 si se fijan no es mucha la diferencia entre las tres compras que les he mostrado pero son diferentes productos entonces yo creo que de más o menos entre eso ese total van a estar pagando todavía van a pagar impuestos si es que ustedes pagan impuestos pero pues solamente les estoy dando diferentes formas con diferentes productos chicas a ustedes van a elegir la que ustedes más les guste la que es la a la que ustedes más les convenga ok aquí está esta otra tercera tercera compra y les vuelvo a repetir va a ser la que ustedes gusten la que ustedes elijan entonces chicas aquí les dejo estas tres opciones por si también ustedes lo están necesitando si están necesitando estos productos si ustedes ya tienen otro cupón diferente al que yo no les haya mostrado pues ustedes pueden aprovecharlo la verdad no recuerdo el jabón de los trastes para cuando expiraba yo ya ni me fijé porque aquí se terminaron miren ya no me fijé si está el cupón ya no me fijé ahorita ahorita chequé y ya no encontré ninguna cuenta ese cupón a lo mejor y creo que ya iba a expirar no recuerdo bien pero pues si está ese cupón ahí pues lo pueden aprovechar pero creo no estoy segura les digo que ese cupóncito ya expiró también tenemos un dólar para estos entonces les digo si ustedes tienen cupón digital diferente o para algunos otros productos que sean de estos mismos del game si tienen otros cupones digitales pues ustedes aprovechenlos no tiene que ser exactamente así pero es nada más una idea que les doy entonces ustedes ya lo van a acomodar si ustedes tienen diferente cupón digital ustedes lo van a acomodar con esos otros productos que para el que ustedes tengan cupón digital otra cosa también si tienen cashback utilicen su cashback también les va a salir más barato yo tengo cashback y también voy a estar haciendo otro videito y mostrarles mi compra la compra que voy a realizar con 7 dólares de cashback y vamos a ver si es que está funcionando porque también a mí no me funcionaba y ya la encontramos aquí con las cajeras estuvimos viendo el otro día y pues ya ya supieron cómo hacerle para poderlos descontar porque en vez de descontarlo se me aumentaba el total se me aumentaba ese dinero que tenía de cashback en les digo en lugar de descontarlo si eran 5 dólares me aumentaban 5 dólares más entonces ya le encontramos la manera bueno ahí con ellas estuvimos viendo porque aquí son bien amables las cajeras chicas son bien amables entonces pues siempre tratan de ayudarme y por ahí también el día de ayer me comentó una de ustedes que no les estaba funcionando el cashback por más que lo trataron no pudieron entonces no sean quien más le esté pasando y pues es lo que vamos a intentar otra vez con la cajera otra compra para ver si se puede utilizar ese cashback ya que ella no ha podido utilizar tampoco su cashback dijo que ya no pudo descontarlo entonces me quiero aventar una compra con esos 7 dólares a ver qué productos voy a agarrar y pues les quiero mostrar también lo que voy a comprar y bueno cuponeras y cuponeros espero que si ustedes están necesitando estos productos pues los estén aprovechando yo los dejo y nos vemos en un próximo videito bye